Espero ya tenga cafecito en mano como yo, mi querido Francisco. Espero tú tengas ahí tu cafecito para los siguientes videos curiosos, ¿eh? Todavía no, pero pronto. Espero que sí. Oye, hace un par de días, no sé si te enteraste, pero nació el primer oso panda en suelo surcoreano. Esta hermosura es la hija de una osa de 7 años y el famoso panda Levao, quien es responsable por ser el progenitor de múltiples crías en diferentes centros de reproducción alrededor de Asia. La pequeñita está en estado óptimo de salud y es parte del programa de repoblación de su especie. Y se espera que en algún momento pueda ser integrada a un hábitat natural. ¡Ay, me encanta! ¡Besos! ¡Qué belleza, qué belleza! Bueno, fíjate que la famada marca Valentino presentó su último trabajo con un asombroso video donde reemplaza las pasarelas por columpios y fondos completamente oscuros. La colección, que se llama Di Grazia e Luce, o sea, gracia y luz, se caracteriza por telas blancas que no solo contrastan entre la oscuridad del set, sino que parecen flotar. Un efecto que es brillantemente resaltado por los columpios del filme. ¿Cómo ves? ¡Ay, muy elegante! Pero hablando de la pandemia, fíjate que esta situación le dio a estos tres hermanos el tiempo suficiente para pensar en crear su propio negocio. Así que decidieron comprar una troca vieja y remodelarla y adaptarla para transportar helados y obviamente sacar permisos de operación y venderlas. Ahora los niños allá en el norte de Nueva York están esperando a que llegue la Chevy 67 a repartir helados por ahí, paletas heladas. ¿Cómo ves, Fran? Yo quiero uno. ¡Ay, yo también! ¡Me encanta! Y más cuando suena la musiquita de que ya llegan los helados. ¡Gracias! ¡Gracias!